El pasado muere El presente viene El recuerdo queda Y la vida sigue Vismo canzana Mucho sigue en las huellas de los demás En cambio tú Caminas por el polvo Para dejar las tuyas De corazón Aquí estoy nuevamente Yo soy Y la canzana Para cantarte mi Perú querido Sentimiento para tu corazón Hoy, hoy voy a tomar Hoy voy a sacar A este amor Que se marchó Hoy, hoy voy a brindar En mil pasos de vento de tu amor Que me engañó Que me engañó Esos malos recuerdos Esos malos recuerdos Que dañaron mi amor Hoy, hoy voy a dar Hoy, hoy voy a olvidar Compré Que nunca me amaste Te asombrir Te asombrir Esos malo Esos malos Esos malos Esos malos Te asombrir Que se marchó Esos malos Que dañaron mi amor Que dañaron mi amor Hoy, hoy, hoy voy a dar Y, hoy voy a tener Cárrales De beditos De ru escrito Que me hicieron Y, hoy voy a tener Te asombrir Esos malos recuerdos Que dañaron mi amor Hoy, hoy voy a tener Muy bien Bien Te asombrir ¡Como gusta! ¡Viva Castaña! Una vueltacita y hasta la vueltacita, ya hasta la vueltacita ¡Chau! 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 ¡Ozco Castillo! ¡Lucea Tito! ¡En Alacruc! ¡Te quiero mucho! ¡Como gozar! ¡Con C! ¡Con el canto tropical! ¡En San Pablo! ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Brasil!